Los aventureros de Open Darby presentan el sábado 30 de marzo, desde las 8 de la noche, el mejor concierto romántico y bailable de primavera. En un solo escenario, desde Colombia, la legendaria Sonora Dinamita. Nilo y su grupo, recordando a los iracundos. Dios bendiga siempre la pasión y vida que me dio tu amor. Luces y sonido, DJ Escorpión, de la radio de moda. Información al 610-931-8112, 215-821-5631. No se pierda el sábado 30 de marzo, desde las 8 de la noche, en el local Nada Mandy, 2325, SAU 69 Street, en Open Darby. Se viene el mejor concierto de primavera. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!